Música El que violó lo del informe El que nos quita la papa También todo el que nos tapa El que no hace lo que quiere El puto de ese puto se muere Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quieres hijo de puta? Que llorar Vamos a matón Matar y le al maricón Que llorar Que llorar Este es un son dedicado a Mickey Y a toda su familia Y a Iñaki su hermano Puto Le patan tan atesal Le patan tan atesal Puto Le patan tan atesal Le patan tan atesal Le patan tan atesal Puto Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quieres hijo de puta? Porque llorar Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quieres hijo de puta? Porque llorar Puto 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 Mi Turn Sand Puto 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 ¡Gracias!